qué pasa pedro estos días atrás hemos abierto más de 50 camiones con productos marroquí tío hasta que ya la policía la upr sobre todo la nacional ya están puestos en un plan que que se le van a palo con nosotros ya que no ya que ya nos han cortado el grifo que te quiero decir con esto hemos abierto más de 50 camiones todos con productos marroquí eso es una puta vergüenza han sacado un producto y se han llevado a sacarle muestra a los laboratorios tengo aquí los resultados de los análisis tanto de aguacate de fresa judías verdes frambuesa tomate cherry tomate pera tomate de ensalada yo que sé no sé cuántas pepino yo que sé de todo de todo lo que te pase por la mente lo están trayendo de marruecos o te comento la aquí en europa las materias activas que nos tienen autorizadas vale hay unas materias activas que solamente podemos utilizar las que tenemos disponibilidad de ella y solamente puede salir trazas autorizadas que no supere 0 0 10 miligramos por kilo 0 0 10 miligramos vale bueno pues si tuve los resultados de los análisis te lleva las manos a la cabeza hay materias activas que hacen ya 89 años que no los retiraron de aquí que solamente lo teníamos autorizado en algodón y viene residuo trazas en fresas cuando aquí en hortícula eso ya te digo nunca está nunca estaba autorizado solamente en algodón hace 89 años que lo quitaron del algodón y ahora no lo estamos comiendo en fresas y las trazas en vez de salir 0 0 10 que es lo máximo permitido por europa está saliendo con 4 gramos y pico entre esas bueno entre esas materias activas se encuentra yo lo que sé cuántas más en fresas en judías verdes estamos poniendo todos los días cáncer en las mesas eso te está comiendo hoy una amiguita gente que queda en el organismo mañana ha pasado otra cosa en tomate otro día otro no cuenta cuando te da cuenta te va tocando la célula y tiene un tumor citó tiene cojones que europa dice que esos cancerígenos que lo quitamos del mercado y lo veo bien pero ahora te lo come de otros terceros países como marruecos con los niveles superándolo un 300% nos están envenenando tío esto es que esto es una puta locura ya esto es esto ya es más que otra cosa esto es un problema de salud pública pero gordo 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 nos mandan todos estos días dando palos a la upr de la policía nacional a la guardia y de tráfico a los grs de los boinas verdes al hogar de los verdes vestidos de negro a todos los cuerpos de policía vio y por ave y no han tenido cojones mandarnos a un ceprona para que saquen muestras de los productos que estábamos sacando de los camiones esto está todo corrupto desde el más abajo hasta el más arriba aquí está esto ya el sistema corrupto entero todo el mundo comprado y esto es una puta vergüenza